Pues vamos a dejarlos con más música ¡Vamos de ahí! Nosotros vamos a la borrachera En San José, Costa Rica Lo tomaron prisioneros Ya se extendió la noticia Por todito el mundo entero Y así el corrido comienza Del señor Caro Quintero Y esas agentes federales Le formaron la custodia Por ser un gallo muy fino Nacido allá en Sinaloa De esos no nacen a diario Y el que nace no se logra Por matar a un policía Del gobierno americano Robarse una tapatía Hoy se encuentra procesado El león es rey de las fieras Y aunque se encuentren a un lado Dicen que quieren juzgarlo Los gringos Los gringos hay en sus labios Nada más para llevarlo Las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle Lo que el aire le hizo a Juárez Rafael Caro Quintero Ya está en su patria otra vez Si creen que ya lo han medido De la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos Si este no canta en inglés La fiera ya está enjaulada Pero se oyen los rugidos Allá por la madrugada Sus deseos serán cumplidos Échense a oír la manada Si es que quieren quedar vivos Música